En Inverteve, avance, avance de noticias. La Policía Nacional en San Pedro de Macorís rindió un informe de lo que ha ocurrido en Quisqueya en los últimos días. Observemos. Agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales de CRIM profundizan las labores de investigación con relación a un hecho ocurrido anoche dentro de una vivienda ubicada en el sector Villaverde del municipio de Quisqueya, donde resultó muerta una joven de 22 años de edad. La fallecida es Madeline Mota Luis, mejor conocida como Ana Clara, domiciliada en dicho municipio, quien presenta, según el levantamiento de cadáver del médico legista, herida de proyectil de arma de fuego con entrada y salida a distancia, en la cara posterior lateral derecha del cuello. Según el reporte preliminar, la joven Ana Clara resultó ir a llevar a momentos en que se encontraba en una vivienda donde se originó un incidente entre varias personas, hasta el momento en proceso de ser identificados, las cuales se encontraban en el referido lugar. Cabe asimismo también destacar que fue ocupada en el lugar de los hechos una mochila color negro, la cual fue dejada abandonada, conteniendo en su interior diferentes tipos de sustancias controladas, entre estas marihuana, crack y cocaína, y una balanza de color plateado. La Policía Nacional ha identificado hasta el momento dos de los involucrados, asimismo se encuentran detenidas cinco personas para fines de investigación. De igual manera, la Policía Nacional junto al Ministerio Público continuarán profundizando las labores de investigación referentes a este hecho, para capturar y someter a la acción de la justicia a los responsables del mismo. El cuerpo sin vida, de la apodada Ana Clara, fue enviado a UNACIP para los fines legales correspondientes. En Inverteve, avance, avance de noticias.